Módulo académico de aprendizaje, motores de combustión, unidad didáctica 2, funcionamiento real de los motores. En esta unidad usted estará en la capacidad de reconocer los elementos que componen el motor de combustión interna y su verificación. Los elementos principales de los motores de combustión interna se pueden clasificar en tres grupos. Uno, grupo estructural, bloque motor, culata y cárter. Dos, grupo móvil, pistón, biela y cigüeñal. Tres, grupo de distribución, llamado así por ser el encargado de la entrada y salida de gases que producen la combustión. A este grupo pertenecen árbol de levas y válvulas. En este sentido, se realizará un enfoque de los ciclos termodinámicos de funcionamiento del motor de combustión interna y su funcionamiento teórico y real. Los ciclos termodinámicos de operación de los motores de encendido por compresión y encendido provocado, haciendo énfasis en la identificación de las diferencias entre los ciclos ideales y reales. Los ciclos en los que se enfoca el desarrollo de esta unidad son los ciclos Otto y Diesel, que son los dos principales ciclos termodinámicos utilizados. El ciclo Otto es el ciclo ideal para los motores térmicos de encendido provocado, encendido por chispa. El ciclo Diesel es el ciclo ideal para el funcionamiento de los motores de encendido por compresión. El motor de encendido por compresión, conocido también como motor Diesel, este comprime el aire hasta una temperatura superior a la temperatura de autoignición del combustible. La combustión tiene inicio cuando el combustible entra en contacto con el aire caliente. Cuando se estudian los ciclos teóricos de un motor, se hacen ciertas simplificaciones, logrando así determinar el comportamiento de un gran número de variables del funcionamiento real del motor, de forma cualitativa y fácil, aunque con estas simplificaciones no logramos los resultados exactos ni reales que se obtienen del comportamiento real de los motores de combustión interna.